En las horas de la tarde del 21 de mayo del 2021, visitando a mi tía Carmela, mire, tan linda ella, venimos desde Cúcuta, en compañía de Gustavo Sánchez, Gustavo Sánchez Ríos, el hermano, el hermano de mi tía, Odilia Sánchez Durán, estamos con Emilce, yo la veo muy bien, la tía, está más fortalecida, Gustavo, sí, aquí nos encontramos, ¿se acuerda de mí? ¿sí se acuerda? Estamos aquí, ¿cuándo cumpleaños la tía? En el segundo, en el segundo, en el segundo, no sé qué fecha, no sé qué fecha, la cebra me ha mirado la cebra, usted no sabe qué día, abran, miren que traigan la pavilla matada, bueno, nos encontramos aquí hoy, 21 de mayo del 2021, en Barranca Bermeja, visitando a nuestra tía, que pues estamos aquí pues de visita, venimos desde la ciudad de Cúcuta, y nos encontramos muy contentos, para toda la familia Sánchez Ríos, y para todos los familiares que se encuentran en Cúcuta, y en Venezuela, enfoca ya, tía, yo con el periodista, yo con el periodista, eléjate al periodista, tía, la mano así, tía, la mano así, la mano así, la mano, así, así, corte lo mismo, y, la mano así,